¡Suscríbete al canal! La primera es, ¿existe el clasismo en Argentina? ¿Hay una clase que se cree superior en Argentina? Sí, claro, existe el clasismo y existe el racismo, las dos cosas existen. ¿Y el racismo también? Sí, también existe el racismo, lamentablemente. Bueno, Argentina no escapa a la forma de construcción social que tuvo el resto de América Latina. Y como tal, es un país que se funda sobre una sociedad de castas y reproduce esa sociedad de castas luego en su forma de organización. Por eso, lamentablemente, existe el racismo. Y si no nos entiende, no terminamos de entender, por ejemplo, el homicidio a Fernando Baez en Visagesel en este enero que pasó. Sí, claro. A eso me refería. Y te lo voy a llevar a la política. ¿Cómo se cree que a Cristina hay gente que la odia por venir del peronismo? Sí, igual eso tiene que ver con la política. El peronismo es un movimiento heterogéneo donde tenés distintas clases sociales y distintos lugares raciales también. No, no, exactamente una cosa, no sé si tiene que ver con la otra. A Cristina y a una parte grande del peronismo lo odian y lo odian mucho por representar precisamente lo que representa, que es el acceso a derechos de mayorías que han sido como vaciadas en sus derechos, en la forma de ejercer sus derechos durante mucho tiempo. Sí, me pasa. Siendo yo persona con discapacidad, conozco de lo que hablabas y no he vivido ni más chico. Ahora yo no sé si es gratis, tiene las herramientas para poder sobreyudarlo. Pero uno cuando es chico, en un contexto como el que estamos, a veces sentís que la diferencia de clase, incluso de condición física, se marca demasiado. ¿Cómo se puede trabajar eso desde el lugar que tenemos en el INAVI, que es muy importante? ¿Cómo se puede elaborar eso hoy en Argentina? Hay distintas formas de trabajarlo. Nosotros desde el INAVI tenemos dos herramientas importantes. Una tiene que ver con las denuncias, que es lo que históricamente ha hecho el INAVI. La otra herramienta, y para mí es muy importante, que el INAVI no había hecho tan visible hasta ahora, tiene que ver con la educación y la transformación cultural como herramientas de cambio, ¿no? Mostrar que la discriminación, que la falta de acceso y garantizar derechos por parte del Estado, es una forma de violencia. Que vos no podés transitar libremente por los espacios públicos es una forma de violencia, no es inocuo, no es aleatorio que exista un diseño social donde las personas con discapacidad, los adultos mayores y niñas, no se encuentren cómodos si no puedan transitarlo y usar esos espacios públicos. Te lamentís, pero no solo es una forma de violencia, sino que además muchas veces genera violencia. Te lo digo en carne propia, ¿eh? Sí, sí, pero genera violencia porque es una forma de violencia. Te lo digo en carne propia, una vez se siente muy impotente y no está bien la reacción, pero tengo que reconocerla, a veces uno se enoja y reacciona de forma ganadería, ¿no? Y me parece que estás haciendo un gran laburo y por eso quería apuntar a eso, porque hace mucho que no conversábamos, te vengo siguiendo y venís haciendo un laburo de concientización muy importante, como por ahí no se hace en otros estamentos del Estado y te lo quería reconocer. Pero más allá de esto, tengo la última y te dejo tranquila. ¿Qué te gusta y qué no te gusta hasta ahora del gobierno de Alberto? ¿Qué te gusta y qué no te gusta hasta hoy del gobierno de Alberto? Entonces, saca la pandemia, saca la pandemia. ¿Qué me gusta? La verdad es que me siento parte de este gobierno, con lo cual es muy difícil a veces hacer... No me siento, soy parte de este gobierno. Con lo cual a veces es muy difícil ser autocrítico. Yo soy parte de esta gestión, soy secretaria de Estado, me parece que lo mejor de este gobierno tiene que ver con la heterogeneidad de aquellos que formamos parte del gobierno, ¿no? Con el venir de distintos lugares, el representar distintas partes de la sociedad y en todo eso poder construir un todo. Y la libertad con la que se trabaja también es muy importante. No solo la libertad, sino también el sentirse escuchar, el representado en la toma de decisiones es fundamental. ¿Y qué no te gusta? ¿Qué no me gusta el gobierno? Y es muy difícil decirlo porque estamos en este momento... No te puedes abstraer de la pandemia. O sea, pensar que alguien puede abstraerse de un fenómeno mundial como es una pandemia tan inusual en la vida de un ser humano, pero además que te toques justo en la gestión, es muy difícil. Yo el otro día lo vi, Alberto, en la conferencia de prensa donde se presentó el Plan Nacional contra las Violencias y decía, bueno, me tocó una pandemia, me tocó lidiar con la deuda del Fondo Monetario y ahora me toca el fin del patriarcado. La verdad es que qué más me va a tocar. Realmente creo que para evaluar qué es lo que falta en el gobierno, hay que dejar que transcurra el gobierno y que pase este momento tan, bueno, tan excepcional. ¿Te puedo decir, para cerrar, yo de mi parte después te dejo cerrar como quieras, ¿te puedo decir siendo peronista que estoy orgulloso de que alguien que viene de otro sector haya representado la inclusión de la forma que lo asegura y de nadie lo puedo decir así? No te ofendés, ¿no? No, no, me da mucho orgullo. Me hace suerte por ahí colorada, pero sí. Sí, muchas gracias. Gracias. Estoy muy feliz de tenerte donde estás y de que hayas logrado avanzar en la visualización de las cosas que pones en valor. Y te lo digo de toda razón, ¿eh? De toda razón lo digo. Pero lo quería hacer público porque me parecía que el mensaje en privado no alcanzaba. Así que se lo quería decir a la gente porque a veces sentimos que el sector de las personas con discapacidad no tiene toda la visualización que debería, posiblemente sea verdad, pero vos has puesto en valor cosas que no estaban en valor y te lo quiero agradecer públicamente. Ahora sí cerrá como vos quieras. Bueno, yo te agradezco, te agradezco mucho. Sé que es un momento difícil para muchas personas, para las personas que ya viven con dificultades diariamente y que las enfrentan estos momentos, las dificultades seguramente se multiplican y no lo desconozco. Así que gracias por la buena onda que le pones a todo, que el resto hace que todo parezca un poco más fácil. Muchas gracias. Me siento así, ¿sabes por qué le pongo buena onda? Porque siento que tengo un gobierno que me representa. Esta vez tengo una auditoría donde no hay nadie y no se dificulta la discapacidad. Así que te lo digo, gracias por el laburo que haces. Te mando un abrazo fuerte. Estamos en contacto, por favor. Un abrazo. Chao. 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 Abrazo fuerte. Acaba de pasar. Victoria, don David, chico en el cierre. Por si algo le falta a este programa. Aproz. 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 Gracias por ver el video.